Hola amigos, hoy vamos a hacer un rico tiradito. El tiradito es, aparte del ceviche, uno de los platos más típicos de Perú. Para ello, y es muy fácil, solo vamos a necesitar exprimir medio limón. Bueno, también dependiendo de los limones o las limas. Haciendo que se empape nuestro pescado. En esta oportunidad hemos escogido la tilapia y en este corte que es muy finito. Unos filetitos. Esto lo dejamos reposar. Mientras va reposando, vamos haciendo nuestro reso. Para ello, este ají, que es el ají amarillo, se echa una cremita de la pulpa del ají, un poco de ajos, un poco de sal, pimienta, y lo que queda de limón. Y esto se lo esparcimos por todos nuestros filetes. De la forma más práctica y sencilla. Luego, con las manos bien limpias o con un guante, como en esta ocasión, pues hacemos que se empape nuestro pescado. Así. Se puede ir girando. Como son filetitos tan finitos, su cocción es muy rápida. La lima tiene eso que es que cuece más rápido el pescado. Y realmente, esto ya casi está. limpiamos. Limpiamos el plato. El maíz, no puede faltar. O el choclo. Su camote. O bonito. Y su adorno. Un poco de cilantro que le da ese sabor especial y característico. y una ramita para adornar. Y ya está. Ahí está, amigos. Este es el tiradito. Ahora, un momentito vamos a hacer. Si queremos, cuando llegan nuestros invitados, por ejemplo, hacer un, recibirlos con un aperitivo, pues uno de estos filetitos, lo ponemos en esta cucharita. Un poquito de esto. Y se da un, un bocadito para el invitado. Como ven, es súper fácil y muy delicioso. Hasta pronto.